quieres conseguir esta skin pero no tienes pc o un amigo que te pueda hacer el paro o el señor del ciber no te deja descargar fortnite estas en el vídeo correcto así que quédate en el vídeo lo único que necesitarás es descargar esa grande aplicación de gif for snow en tu dispositivo móvil en mi caso estoy usando android pero no sé si en ios está sino creo que lo pueden intentar calar pero en android 100% comprobado una vez el link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción en caso de que seas de tiktok va a estar en los comentarios para que vayas ahí ok vamos a empezar a abrir la aplicación de gif for snow una vez abriendo la aplicación podemos observar que hay muchas aplicaciones juegos y todo pero nos interesaría entrar en fortnite una vez que entremos nos dirá esto y todo eso va a empezar a checar nuestra red es normal porque en sí nos vamos a con es un emulador en si vamos a estar emulando el juego a nuestro dispositivo móvil bueno en el caso está cargando como les comentaba puede tardar un ratillo pero es nada más para conectarse y ver cómo está nuestro internet hacia el servidor una vez que haya cargado lo aceptamos y una vez iniciamos fortnite nada más nos queda esperar más que nuestro turno ya que habrá mucha gente más que intente jugar por lo mismo que esto jugar desde la nube pero bueno si yo casi esperé una hora no sé si muchos ya sepan de este método para la skin o simplemente están intentando jugar forma y desde aquí porque puedes jugar salvar al mundo en caso de que no tengas el bueno pc xbox y bueno ya iniciando hay que iniciar sesión en epic games aquí yo va a ser un pequeño corte una vez terminemos de iniciar sesión en nuestra cuenta tendremos que cerrar la ventana de hecho no lo dicen intentando eso pero bueno ya tendríamos que cerrar la ventana y ya estaría corriendo nos el juego recuerden que en la parte inferior y superior izquierda perdón tendremos los controles tanto teclado como mando que es táctil el portapapeles y las opciones ok igual si tienen los dos pasos revisen su correo electrónico ya que por ahí les mandarán el código de verificación para iniciar en este nuevo dispositivo esto una vez haber hecho la verificación y todo ya nos empezará a cargar como si estuviéramos en pc literal pues el pc nada más simulado desde los servidores hacia nuestro dispositivo ya nada más es esperar para canjear nuestra skin aquí pues nada más nos va a empezar a cargar así que voy a hacer un corte y regreso valió madre sonda se me eliminó cuando estaba comprando todo nunca me di cuenta que no estaba grabando pero todo lo tenía en el celular todo lo estaba grabando justamente pero bueno igual se siguen todos los pasos que le di que les dije perdón este y se van al apartado de tienda en tienda se van al apartado de paquetes que valen dinero les va a aparecer en cero pesos se irán le dan clic le dan en comprar ni siquiera van a tener que poner nada de tarjetas ni nada luego luego se los van a dar a directamente a su como se dice a su casillero igual este misa tengo las fotos de cuando me las dieron así que vayan y me sigan a mí están en chat que nos dan hasta la próxima muchas gracias a los presentes que llegaron hasta aquí recuerden seguirme mi twitch donatelo 100 que hago directo todos los días tengo un sorteo activo ahorita en navidad así que nos vemos hasta la próxima y pixarianos adiós